El cantante The Weeknd nació en Canadá en 1990, es de ascendencia etíope. La revista GQ lo ha comparado con Michael Jackson, por renovar la música rhythm and blues, al agregarle pop y hacerla más comercial, logrando influenciar incluso a otros artistas como FKA Twizz. Su carrera fue en ascenso gracias al productor musical Jeremy Rose, la primera persona que creyó en su proyecto, y al rapero Drake, quien solía publicar las canciones del cantante en su página web. Se caracteriza por su estilo descomplicado y por el falsete que usa para interpretar sus canciones. Alcanzó mayor reconocimiento en el 2011 por la canción Wicked Games o Juegos Maliciosos en Español, una canción en la que le pide a una mujer que sane sus cicatrices con su amor, en una noche en la que ambos pueden desinhibirse de todo. El éxito global vino con canciones como The Hells, Come Feel My Face y con Starboy junto a Dark Punk. El año pasado ganó dos premios Grammy, uno de ellos en la categoría de Mejor Álbum Urbano Contemporáneo, por su álbum Beauty Behind The Madness. Se le ha relacionado sentimentalmente con la modelo Bella Hadid y con la cantante Selena Gomez. The Weeknd, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.